Existen muchos jóvenes y niños con capacidades artísticas que no han tenido la oportunidad de mostrarlas en televisión. Por ahí pasa el éxito de los programas de talentos que hoy están tan de moda. Precisamente con la finalidad de encontrar futuros artistas, es que el programa Factor X de TVN quiso venir Ovalle a realizar un precasting para buscar a los artistas soballinos. Los intérpretes locales tuvieron la oportunidad de probar suerte y mostrar sus canciones a productores del programa de talentos. La actividad se llevó a cabo en el Sendil del Estadio Municipal, en donde los integrantes del programa tendrán la misión de seleccionar a los mejores exponentes de la comuna. Los objetivos de Factor X en este caso es captar talentos de todo el país, que puedan pasar a una preaudición de una preselección que hace el canal con la gente que ya tiene ciertos conocimientos de canto. Especialmente la gente que trabaja en el medio, como en el caso de las personas que trabajan en los hoteles, en los casinos. Gente que canta desde siempre. Que en el fondo son profesionales de la música, pero no tienen todo el bagaje y los discos y todo lo que significa una profesión ya consolidada. Estas personas pasan de la clasificación que hacemos nosotros, como productora, ¿no es cierto?, a la pre-clasificación del canal. A esas personas las llaman y van al casting masivo, pero ya en calidad de preseleccionado. Entonces ya se han dado varios pasos, ¿no es cierto?, que agilizan el trámite para que lleguen al jurado. ¿Van a Santiago directamente? Van a Viña en este caso, porque el pre-casting del norte, o sea el casting del norte, perdón, el masivo se hace en Viña del Valle. Es un sueño para muchos de los chilenos que tienen talento para cantar y sueñan con convertirse en estrellas. En estos momentos el equipo del Estelar se encuentra recorriendo el país, buscando los talentos que integrarán esta nueva temporada. Es sabido que en Ovalle existen buenos cantantes e intérpretes, es por eso que productores del programa decidieron venir a la capital limarina y escuchar a cada uno de los ovallinos que se inspiraron a participar. Los clasificados pasarán una nueva etapa que se realizará el próximo 13 de diciembre en Viña del Mar, en donde se elegirá un grupo quienes deberán enfrentar las etapas finales frente a un selecto jurado. Yo vine realmente por una invitación de una amiga, me gusta poco presentarme a los casting, pero realmente como mi amiga me invitó, vine a participar y me gustó, bien, sí. ¿Qué es lo que espera usted? ¿Qué espero? Aparte de participar, compartir. Yo creo que lo más importante es compartir y entregar todo lo que uno tiene alrededor de un escenario, porque el de ganar, creo que el público, hay muchas diferencias en los jurados de los distintos estilos que uno canta. Entonces yo creo que hay que saber compartir, compartir arriba del escenario con todos los que estén, porque yo creo que todos los que lleguen van a ser muy buenos. Varios artistas ovallinos llegaron al sendir del estadio municipal a mostrar su talento. Hubo intérpretes de música romántica, ranchera y del recuerdo, además de la cumbia que siempre es bienvenida. De esta forma este grupo de cantantes ovallinos tendrá la oportunidad de participar en Factor X y hacerlo quizás con éxito, tal como lo realizaron en la primera temporada del trigo vocal ovallino ACNUS. ¡Gracias!